bienvenidos lady phoenix con ustedes pues ahora les voy a enseñar una mesa decorativa que es para graduación así que si tienen alguien que se va a graduar esto está perfecto para ustedes empezamos aquí con estas letras que dice felicidades al graduado les tengo que advertir que este vídeo es del año 2020 de cuando estaba en cuarentena y pues estamos aquí en esta cocina donde tengo esta mesa decorativa donde tengo algunas cositas que ya están un poquito como apachuraditas como los globos que ven ahí los globitos y los globos que tenía antes también pues ya los tiré porque pues ya se desinflaron pero esto ya es después de la graduación así que de todas maneras quise enseñárselos por si ustedes tienen una graduación para que agarren unas ideas como ven empecé aquí arriba en la chinera puse uno de los gorritos de cuando él estaba más pequeño que es en el mismo color del tema de ahorita que es azul y amarillo y también puse esta que es como una diadema aquí arriba junto de la chinera y también tengo una cartulina con fotos o cartón no sé cómo se dice pero anyway tiene muchas fotos de él desde que estaba pequeño hasta ahora de que se graduó de la high school y estos balones déjenme decirles que están aquí en el centro de las mesas duraron oh my god como casi un mes así que si duraron y solamente me parece que fueron 10 dólares en allen's party supply y esta es una rueda que compré navidad de la target y solamente le puse así le agregué unos manteles en amarillo bueno el amarillo es mantel y el azul es una batita de cuando él se graduó cuando estaba más pequeño esta es ya su vestimenta de ahora la batita y el sombrerito la gorrita y como les digo aquí puse muchas fotos y cositas así para una como una memoria para ellos de cuando están pequeños desde que nacieron como ven ahí desde que estaba en la panza adentro de mi what y pues hasta puse la foto de la radiografía no sé del sonogram del ultrasonido quiero decir anyway estas también le puse esta decoración que tiene estrellitas porque como él va a ser su y ven esta esta coronita le puse aquí 20 20 le puse 12 a 20 para que dijera así que fuera 2020 2020 y esta florecita se las hizo la señora rita muy bonita ella siempre hace esas esas florecitas diy manualidades para las graduaciones esta es su diploma pero no se las puedo enseñar mucho por confidencial pero ahí tiene amarillito adentro muy bonita la del diploma en esta área de aquí le puse nada más los leyes las cadenitas y luego también está que está hecha de puros dulces que ya les había enseñado y pues aquí nada más las puse en la silla aquí les puse dos opciones pueden utilizar platos de adeveras o pueden utilizar los que son de cartón yo puse las dos así mezclados porque también se pueden mezclar esta es una una cómo se llama una decoración musical que compré me parece que fue una segunda what lady phoenix como en la segunda pues ni modo me encantó tenía un globito como con burbujitas y todo pero pues se quebró pero anyway a mí me gusta por la musiquita y luego lo que puse aquí como les digo pueden usar papel digo platos de cartón con servilletas de los mismos colores que tenga la graduación o pueden poner manteles como puse yo de adeveras y platos de adeveras y nada más poner donde van a comer arriba el que es de cartón así que se puede mezclar quien dijo que no hagan lo que ustedes quieran en su hogar esas son unas letras que dicen hurry y esas las utilizamos para cualquier ocasión este es un librito de graduación y la botellita con unos dulcecitos pues solamente unos tips y unas ideas no para que pongan así en su mesa especialmente ahí está un vasito eso como una copita mason jar que se llama y unos lentecitos pero especialmente si tienen los hombres ellos casi no les gusta mucho que las flores y todo eso entonces pues puse globitos puse aquí sus regalitos también y como ven llenó la mesa bastante ahí está su libro también aunque ese libro no da mucho con los colores pero pues yo no sé por qué hicieron el cover lo que es la portada del libro del yearbook de la escuela lo hicieron de muchos colores y mariposa pero anyway así lo hicieron y pues ni modo no tiene los colores a mí me hubiera gustado que hubiera sido los colores de la escuela aunque si está muy bonito y todo pero pienso que no es apropiado para los colores pero anyway ahí lo puse de todas maneras como un recuerdo para él y aquí puse también una lama que me encantó que dice 20 20 esa más bien es para mí está súper cute y me gusta porque dice 20 20 parece como una piñatita no sé anyway también le puse unas tacitas de café o para el café o por lo que sea y unas bolsitas que tienen cuotas y también le puse unas cadenitas adentro de las bolsas saliendo para que sea más festivo estos ya son como para aplaudirles y unas estrellitas que son para que detengan las balones pero yo las puse así como decorativas y ese sign del dollar tree que dice sigue tus sueños follow your dreams y pues me encantó porque todo es el tema así de estrella como ven esa cajita que está en forma de estrella súper cute de alcurnia y así como ven esa corona grandísima que está en el espejo esa fue de la target como les digo costaba target target what costaba 100 dólares pero la encontré después de navidad 20 dólares así que súper compra y pues le pueden poner lo que ustedes quieran pueden ponerle manteles de diferentes colores para diferentes ocasiones y globos lo que sea como les digo estos globos que están ahí en el centro de la mesa duraron como un mes así que bastante y pues aquí le puse simplemente adentro de la cajita donde está a la forma de estrella le puse le voy a poner este este es un común brochecito que agarró en su winter formal claro no alcanzaron a ir a su prom y a su graduación y todo eso pero si alcanzaron a ir al 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 baile formal al baile formal winter formal de invierno y pues lo que puse ahí y como ven estas letras están así como ya medio todas tambaleando pero pues esas se miraban muy bonitas fíjense que esas letras están súper carísimas donde quieran que las compre yo las he visto a tres a cinco dólares pero las compré la 99 y me salieron así de alcurnia preciosas lo único que sí tienen que ver es que a veces salen de diferentes tonos de amarillo y pues hay de amarillo amarillo así que si no si usted no les gusta que esté combinado mucho diferente amarillo fíjense en la que están agarrando porque a veces son más chillante el amarillo y a veces están más como más pálido el amarillo así que los tonos pueden ser diferentes eso sí les advierto pero pienso que quedó súper bien aquí súper cute así especialmente para un muchacho porque las muchachas pues ya les gustan pueden decorar con lo que quiera con rosas muñecas no sé pero para los hombres yo pienso que está muy bien y me encantó y estas letras están súper cute nada más las puse con poquito tape en las esquinas no tuve que ponerle nada más y si aguantaron como les digo casi todo eso tiene un mes aquí y pues ya es tiempo de bajarlo ahora porque ya está en sus últimas este este letrero pero está hermoso todo y me encantó los colores y lo que le puse a la mesa así que como ven no hay que utilizar muchas cosas simplemente unos letreritos de la 99 como les digo y esto ya traía el cómo se dice el mecatito para colgarlas y todo y un popote que nada más se les sopla y basta no tienen que andar comprando que para inflarlas y eso y pues aquí en la mesa como les digo pueden usar diferentes cosas de cartón de papel o de de veras ponerle unos lentecitos unas cadenitas así de entre la mesa como decoración y está listo así que espero que les haya gustado este vídeo muchas gracias por ver lo último que les voy a decir es que agarren sus tarjetas con ante de mano porque esas tarjetas yo las había agarrado y hace mucho me encantaron porque yo ya sabía los colores que iban a hacer y como ven si le escribo bastante así que hay que inspirarse pero hay que hacerlo con tiempo porque me ha tocado ocasiones donde me espero hasta el último momento y anda toda estresada escribiéndolo el mismo día y pues es un estrés así que si pueden hacerlo con tiempo antemano es mejor hacerlo con mucho tiempo y tenerlas ya listas si les van a poner dinero adentro también saquen el de que show la la mula y pongan los adentro como estos son unos sobrecitos que se les puede poner adentro y si no también lo que pueden como yo compré de más porque me encantan y los colores y todo pues los pueden poner como decoración en la mesa así regadas para que se vea como se dice el futuro es como se dice ay no sé cómo se dice se me chispoteo pero anyway ustedes saben lo que quiero decir espero que les haya gustado muchas gracias hasta el próximo vídeo besos y bendiciones si se van a graduar o se graduaron muchas felicidades también claro felicidades a mi hijo que se ganó que se graduó con honores y aprendió muchísimo en este año de todo esto que pasó con él las cosas la situación que estaba pasando así que siempre hay que seguir adelante pase lo que pase gracias y hasta el próximo vídeo y